Con motivo del 30 aniversario de la Asociación Down Córdoba, este martes tuvo lugar la primera de las cuatro charlas-coloquio que se celebrarán esta semana en el Salón de Actos de esta entidad. En ellas se abordarán aquellos temas fundamentales para las personas con esta discapacidad, que en el caso de la celebrada ayer versó sobre aspectos legales. Para ello, contó con la visita del notario y director del área social de la Fundación Aequitas, Federico Cabello de Alba, quien, entre otras cosas, habló sobre la reforma de ley que permitirá votar a las personas con discapacidad. A mí me gusta hablar siempre de que los derechos de las personas con discapacidad se acaban muy pronto hablando de ellos. Son los mismos derechos que los de las personas sin discapacidad. Y lo que tiene que buscar el ordenamiento son medios de adecuación de los procedimientos y no solamente en el ámbito jurídico, sino en los propios procesos sociales a las necesidades especiales que tienen las personas con discapacidad. Además de aspectos legales, esta semana pasarán por el Salón de Actos de la Asociación psicólogos, educadores o médicos, que abrirán un poco más el camino para lograr conseguir objetivos en materia de inclusión, independencia y medicina de estas personas que, con el apoyo de quienes les rodeamos, pueden hacer una vida sin ningún tipo de problema. El mayor mensaje es que lo primero que hay que hacer con una persona con síndrome de salud es tratarlo como eso, como lo que es una persona, él o con discapacidad o con lo que sea. Pero a raíz de ahí, partiendo de la base de que es una persona, intentar ofrecerle o poner a su alcance el ámbito de la formación y de la dotación de capacidades y habilidades, porque eso después da fruto, a la larga da fruto. Y a la familia, pues como son las familias, que tengan cariño, que tengan comprensión, que tengan tranquilidad y paciencia. Y la verdad es que al final las cosas salen. Los actos culminarán este domingo 25 de noviembre con un almuerzo solidario, que contará con un desfile de las diseñadoras Basi del Río, espectáculos musicales y otras sorpresas para seguir uniendo a la sociedad en su camino con las personas con discapacidad.